Buenos días. He recibido o he estado leyendo algunos artículos que ha publicado don Juan Gossain, el prestigioso periodista. Especialmente estuve leyendo el artículo que titula el festín de la corrupción, todo se compra y todo se vende. Yo quiero tomar unos apuntes de eso. Quiero respaldar ese artículo. Quiero resaltar la preocupación manifestada por él y por muchos compatriotas. La preocupación del tema de cómo crece la corrupción como una llamarada, dice Juan Gossain, que nadie puede controlar. La maldad campea, dice Juan. Todo se compra y todo se vende. Los escándalos son peores todos los días. que el vivo vive del bobo. Una frase que se ha interiorizado, que quiere representar que el vivo es el ladrón, el que no roba es bobo. Y algo que es más preocupante aún que dice el señor Juan Gossain, es que nos están saliendo callos en el alma. parece la que la dice Juan que perversiones como nuestro estado natural. Remata diciendo o remata no, dice también que todo yede. duele decirle, decirlo, pero todo yede. Entonces yo pensando y tratando de complementar sobre la preocupación de nuestro país, ya lo he dicho en varias, en varios videos, todos los gobiernos ilegítimos han sido recurrentes, no es de hoy, sino hace más de 50 años. Todo parece llevarnos a un estado fallido. No se nota claramente la división del poder público. creo que está deslegitimada esa división. Todo está transversal, verticalmente, desde todo punto de vista, desde las cuatro esquinas, como dice Juan, está corroído. ¿Cuál será el tema que necesitaremos nosotros como sociedad para pensar en revertir este estado de desesperanza que no vislumbra un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Qué necesitamos nosotros como sociedad para cambiar? eso es lo que tenemos que comenzar a ayudar a pensar y ayudar a movilizar a mucha gente que de pronto está matriculada, amenazada con el mismo sistema que venimos con el que venimos fallando hace más de 50 años. Gracias.